Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos vean a través de las diferentes redes sociales de la televisión. Nos encontramos aquí en el Parque Camilo Torres, donde a esta hora se desarrolla el Cacerolazo, una actividad que se viene realizando alternamente en otras partes del país. Precisamente para hablarnos de esta actividad que se está desarrollando en Barranca Bermeja, nos encontramos con Adriano Contreras, él hace parte del Comité Municipal de Paro. Y bueno Adriano, cuéntenos, háblenos el desarrollo de esta jornada aquí en el municipio. Bueno, muy buenas tardes. Hoy nos hemos convocado en el Parque Camilo Torres para seguir la continuidad del paro del 21 de noviembre. Nuestra Dirección Nacional de Comité de Paro Nacional nos ha orientado a seguir el paro, porque el paro no se acaba, el paro se mantiene y en ese sentido convocamos hoy a la población barranqueña a que continuemos luchando, que continuemos protestando ante las políticas del gobierno nefasto del señor Iván Duque. Bueno, ¿se piensa realizar otras actividades además de este Cacerolazo, Adriano? Estamos siendo convocados por la Dirección Nacional y a ella nos debemos. Cuando la Dirección Oriente estamos prestos en el Comando Municipal de Paro para seguir todas las orientaciones en contra de estas políticas neoliberales de Duque, en contra de la reforma tributaria, en contra de la reforma pensional, en contra de la reforma laboral. Todas estas políticas del gobierno de Duque no estamos dispuestos a asumir un gobierno que en 15 meses no ha sido estable y que ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido el gobierno colombiano. ¿Hasta cuándo empiezan a continuar con estas actividades y estas protestas? En Popayán, en Cali, en el Valle del Cauca, en toda Cundinamarca y en la capital Bogotá se nos ha orientado a seguir el paro y seguir la protesta hasta cuando el gobierno de Duque se siente, nos escuche y dialoguemos en una mesa de concertación y lo que pedimos es que no queremos reformas laborales y no queremos y no aceptamos el plan de gobierno nacional de Duque. Gracias a Diana, bueno, esta es la información que se genera ahora, a esta hora, aquí en el Parque Camilo Torres, donde continúa llegando más personas a unirse a este cacerolazo aquí en el Parque Camilo Torres. Sigan ustedes con más información desde el estudio.